MOE Internacional es una asociación civil de filosofía y cultura filantrópica sin fines de lucro y que está basada en los lineamientos del profesor, artista, religioso y pensador Mokichi Okada. Primeramente hicimos toda una convocatoria a través de los grupos de alumnos, porque ustedes saben que este año ha sido complicado, hemos tenido que trabajar virtualmente a través de los grupos de WhatsApp, a través del Classroom, a través de los mails. Tuvimos una gran audiencia con respecto a los padres y niños porque muchos querían mandar sus dibujos. Tuvimos que conseguir a través de la página de MOA un código, cada profesor. Y bueno, y enviárselo a los grupos de padres y también motivarlos a los papás, porque en este caso, como en este año que todo ha sido bastante complicado, instruirlos a los padres cómo podían motivar a sus hijos. Bueno, nos llevamos la gran sorpresa de que fueron elegidos y 10 chicos, así que, bueno, fue una gran alegría poder compartir esto con la escuela, con los padres, con los niños, también con la asociación MOA.